Esa Cholita Tu piel morena sabora tierra mojada Tus ojos color de miel gotas del panal Eres como una mañana llena de sol Como la rueca que gira sabes bailar Entre tejidas tus trenzas quieren volar Tu cuerpo embruja la danza del caporal Cholita déjame entrar en tu alma Cholita déjate amar Déjame probar las uvas de tu parral Cholita déjame entrar en tu alma Cholita déjate amar Déjame saciar mi sed en tu manantial Cholita déjame entrar en tu alma Cholita déjate amar Quiero ser el jardinero de tu rosal Cholita déjame entrar en tu alma Cholita déjate amar Cholita déjame ser tu felicidad Tu piel morena sabor a tierra mojada Tus ojos color de miel, gotas del panal Eres como una mañana llena de sol Como la ruega que gira sabes bailar Entre tejidas tus trenzas quieren volar Tu cuerpo embruja la danza del caporal Cholita déjame entrar en tu alma Cholita déjate amar Déjame probar las uvas de tu parral Cholita déjame entrar en tu alma Cholita déjate amar Déjame saciar mi sed en tu manantial Cholita déjame entrar en tu alma Cholita déjate amar Quiero ser el jardinero de tu rosal Cholita déjame entrar en tu alma Cholita déjate amar Cholita déjame ser tu felicidad Cholita déjame entrar en tu alma Hey, hey, hey Cholita déjame entrar en tu alma Cholita déjame entrar en tu alma Cholita déjame entrar en tu alma